Ahora necesito uno o dos participantes que quisieran compartir qué es el cambio climático, qué es lo que ustedes piensan que es el cambio climático para ustedes. No hay ninguna respuesta mala, nada más quiero saber qué es lo que ustedes piensan. El cambio climático son las temperaturas que cambian a cada tres meses debido a la estación del año. Ok, muy bien. Una de las cosas es por el problema de la atmósfera, tanta contaminación que se está dando y que no hay un control respecto a qué hacer en este caso, también por las sequías que ha habido. Eso es por lo que he visto en las noticias, que es algo muy importante que tomemos todos el control de esta situación, porque en un momento puede salirse de control todo y no. Entonces, para mí que esto es muy bueno que recibamos todos estos entrenamientos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el cambio climático, así como ustedes mencionaron, es la variación de temperaturas y patrones del clima y estos cambios pueden ser naturales, pero han sido acelerados por la actividad humana desde los 1800 a través de la quema de combustibles y carbono y petróleo y gas que son atrapados en la atmósfera. Ahora vamos a hablar del siguiente fenómeno, que es el efecto invernadero. Vamos a ver un pequeño video y después de esto haremos unas preguntas, así que pongan atención. Y me dice si lo escucha. Smile and learn. Hola amigos, hoy aprenderemos qué es el efecto invernadero. ¿No se escucha? ¿Alguna vez has oído hablar sobre él? Sí, sí se escucha. El efecto invernadero es un fenómeno natural que hace posible la vida en nuestro planeta. Pero, ¿por qué hablamos de efecto invernadero? ¿Sabes cómo funciona? Ahora lo entenderás mejor. Un invernadero es una construcción cerrada de plástico o cristal que se utiliza para producir cultivos, flores o plantas. El techo y las paredes permiten que los rayos del sol entren y se queden dentro del invernadero para calentarlo. De esta forma se consigue mantener la temperatura y la humedad adecuadas para favorecer el desarrollo de las plantas. Este mismo efecto se produce también en nuestro planeta. ¡Qué curioso! La Tierra está rodeada por la atmósfera, una fina capa gaseosa que permite que penetre parte de la radiación del sol. Para ello, esta capa contiene gases que se denominan gases de efecto invernadero, cuya misión es absorber parte de esa energía recibida y mantener la temperatura del planeta. Uno de los principales gases de efecto invernadero es el CO2, también conocido como el dióxido de carbono. A lo largo de los últimos siglos, la presencia en la atmósfera de gases como el CO2 ha crecido y, por lo tanto, su capacidad para retener la radiación solar se ha incrementado, aumentando así la temperatura media del planeta. Igual que en el invernadero, ¿lo recuerdas? Pero el incremento de estos gases es muy malo para la Tierra, porque ha aumentado su presencia en la atmósfera. Con la revolución industrial, las emisiones de CO2 empezaron a crecer, debido a la utilización de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. En la actualidad, el tráfico de las ciudades, el coche o el avión son grandes emisores de CO2. ¡Guau! ¡Mira esa cantidad de humo en el cielo! Igualmente, gran parte del consumo de electricidad se genera a partir del uso de combustibles fósiles. ¡Has oído bien! Cada vez que dejas la luz o un aparato encendidos, estás enviando más CO2 a la atmósfera. Las fábricas también son otra fuente de emisiones de dióxido de carbono. Por ejemplo, para obtener plástico, se utilizan combustibles fósiles y se necesitan grandes cantidades de electricidad. ¿Sabías que la industria textil también es altamente contaminante? La ganadería intensiva también es responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los incendios forestales envían grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Como consecuencia del aumento del efecto invernadero y como consecuencia del aumento de la temperatura global, la Tierra está cambiando. De esta forma, cada vez es más común la escasez de agua, la desertificación, la desaparición de lagos o incluso la subida del nivel del mar. En un futuro se prevén consecuencias peores si no tomamos medidas urgentemente. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance algunas soluciones viables, como el reciclaje, la utilización de energías renovables, el transporte eléctrico, la reducción de envases de plástico... ¿Quieres conocer más? Te las explicamos en nuestro vídeo sobre el cambio climático. ¡Contamos contigo! Recuerda que cuidar el planeta está en tus manos. Ok, alguien que me quisiera compartir, si ya antes habían escuchado del infecto invernadero y si no, ¿qué fue lo que les sorprendió más en el vídeo? Y lo pueden hacer por el chat igual o compartiéndolo en el micrófono, uno o dos. A mí lo que me sorprende, bueno, ni me debería sorprender, Beatriz, es cómo ha crecido, ver que cómo han crecido las industrias. Y aún los detallitos más pequeños de la casa contribuyen al medio ambiente, ¿verdad? Y qué bueno que estemos en esta reunión para que nosotros aprendamos a quitar todas esas cosas que de veras que también nosotros tenemos culpas, no tanto las industrias y todo eso, ¿verdad? Otra de las cosas, pues, es de que sí realmente estamos deteriorando todo lo que hemos visto ahorita, pues, ¿verdad? Y que todas, pues, hagamos conciencia de lo que está pasando, ¿verdad? Gracias. Gracias por compartir. María Torres y después vamos con Emilia. Hola, buenos días. Yo ya había escuchado más o menos algo del efecto invernadero, pero ahorita me asombré mucho al mirar que cada vez es más contaminación por cualquier cosa que tal vez son, dicen la ganadería, pero de la ganadería vivimos. Y un dato curioso fue de que dicen que usar más cosas eléctricas, por ejemplo, ahorita yo miro que está saliendo mucho carro eléctrico, pero la otra vez escuché un documental donde decían que los carros eléctricos contaminan más que un carro normal, porque decían que para que los carros eléctricos funcionen hay que quemarlo doble de combustible porque es como va a funcionar la electricidad. Entonces, yo estaba pensando, entonces, ¿por qué sigue es más malo? ¿Por qué nos hacen creer que tal vez los carros eléctricos son la solución cuando dicen que son más contaminantes que un carro, que el combustible? Entonces, me quedé como que, wow, y ahorita lo mencionan que la electricidad, ¿no? Pero digo, wow, a lo mejor ya es lo mismo, pero sorprendente el mirar que todo causa efecto en causas y efectos en casi en todo lo que consumimos. Gracias. No había escuchado, pero lo que me impresionó más ahorita fue precisamente eso de que nosotros también en casa contribuimos, porque mi idea era de que es pues en las fábricas o lo externo, pero ver que también, como ya se mencionó, ¿verdad? La electricidad, la electricidad, dejar las luces encendidas, eso innecesariamente, también contribuye, también cuando tiramos basura, cuando no reciclamos, así que está en nuestras manos también poder ayudar a mejorar esto un poco. Sí, es muy cierto. Agua para hacer té, para hacer café, para cocinar. La manera en la que el agua nos avisa que ya está listo para ser usado es a través del humo, a través de hirviéndose, y si muchos hemos por error tocado el humo, sentimos que ese vapor está caliente, pues lo mismo ocurre con los océanos. Está emitiendo este vapor, como recordamos en el video, nos hablaron de los gases que están produciendo este efecto invernadero, pues bueno, este vapor que pasa de las aguas del océano sube a la atmósfera, también se mezcla con estos gases y produce este tipo de cobija a nuestro planeta, que continúa este ciclo de produciendo más calor, atrapando la calor y así perturbando los patrones de clima que tenemos. Y es por eso que hay áreas en donde antes no tenían temperaturas altas, ahora los están viendo. Áreas en donde no tenían temperaturas bajas, ahora los están, los están experienciando igual. Entonces es un pequeño resumen de cómo todo está conectado, pero ahora vamos a hablar a lo que vinimos. Cómo se crean estas tormentas de invierno, cómo este calor extra está contribuyendo a que, bueno, tengamos tormentas de invierno mucho más severas de lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Entonces, por esta primera parte nos vamos a enfocar en el dibujo de la izquierda. So, este dibujo que está aquí y después hablaremos del dibujo de la siguiente. So, para que una tormenta de invierno se forme, tenemos este primer personaje que está aquí, que es el vórtice polar estable, sin el efecto invernadero que está haciendo, sin el efecto invernadero causado por los humanos. Porque una cosa que tenemos que recordar es que el efecto invernadero natural es necesario para que el planeta mantenga una temperatura en donde todos podemos vivir. Entonces, sí, el efecto invernadero es necesario, pero a través de las actividades, como habló en el video, está haciendo que estas actividades produzcan más gases y así el efecto invernadero sea más severo. Ok, so, este vórtice polar es una área de presión baja y área de frío que se mueve como trompo en los polos de la tierra. Y la razón por la que esta fuerza está en ellos es porque ayuda a mantener el frío que se necesita para el mantenimiento de los polos. El vórtice polar siempre está girando en los polos como un trompo. En el verano este vórtice polar se debilita porque las temperaturas son altas, pero en el invierno se fortalece porque las temperaturas son bajas. El segundo y el tercer personaje son la masa de aire frío, que es esta que está aquí, y la masa de aire caliente, que está abajo. Y cuando estas dos se juntan, forman esta corriente de chorro fuerte, que es el personaje que guía. Una de las cosas es por el problema de la atmósfera, tanta contaminación que se está dando y que no hay un control respecto a qué hacer en este caso. También por las sequías que ha habido, eso es lo que yo, por lo que he visto, pues van las noticias, que es algo muy importante que tomemos todos el control de esta situación, ¿verdad? Porque en un momento puede salirse de control todo y no. Entonces, para mí que esto es muy bueno que recibamos todos estos entrenamientos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el cambio climático, así como ustedes mencionaron, es la variación de temperaturas y patrones del clima. Y estos cambios pueden ser naturales, pero han sido acelerados por la actividad humana desde los 1800 a través de la quema de combustibles y carbono y petróleo y gas que son atrapados en la atmósfera. Ahora vamos a hablar del siguiente fenómeno, que es el efecto invernadero. Vamos a ver un pequeño video y después de esto haremos unas preguntas, así que pongan atención. Y me dicen si lo escuchan. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Alguna vez has oído hablar sobre él? Sí, sí, sí se escucha. El efecto invernadero es un fenómeno natural que hace posible la vida en nuestro planeta. Pero, ¿por qué hablamos de efecto invernadero? Pero, ¿sabes cómo funciona? Ahora lo entenderás mejor. Un invernadero es una construcción cerrada de plástico o cristal que se utiliza para producir cultivos, flores o plantas. El techo y las paredes permiten que los rayos del sol entren y se queden dentro del invernadero para calentarlo. De esta forma se consigue mantener la temperatura y la humedad adecuadas para favorecer el desarrollo de las plantas. Este mismo efecto se produce también en nuestro planeta. ¡Qué curioso! La Tierra está rodeada por la atmósfera, una fina capa gaseosa que permite que penetre parte de la radiación del sol. Para ello, esta capa contiene gases que se denominan gases de efecto invernadero, cuya misión es absorber parte de esa energía recibida y mantener la temperatura del planeta. Uno de los principales gases de efecto invernadero es el CO2, también conocido como el dióxido de carbono. A lo largo de los últimos siglos, la presencia en la atmósfera de gases como el CO2 ha crecido y, por lo tanto, su capacidad para retener la radiación solar se ha incrementado, aumentando así la temperatura media del planeta. Igual que en el invernadero, ¿lo recuerdas? Pero el incremento de estos gases es muy malo para la Tierra, porque ha aumentado su presencia en la atmósfera. Con la revolución industrial, las emisiones de CO2 empezaron a crecer, debido a la utilización de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. En la actualidad, el tráfico de las ciudades, el coche o el avión son grandes emisores de CO2. ¡Guau! ¡Mira esa cantidad de humo en el cielo! Igualmente, gran parte del consumo de electricidad se genera a partir del uso de combustibles fósiles. ¡Has oído bien! Cada vez que dejas la luz o un aparato encendidos, estás enviando más CO2 a la atmósfera. Las fábricas también son otra fuente de emisiones de dióxido de carbono. Por ejemplo, para obtener plástico, se utilizan combustibles fósiles y se necesitan grandes cantidades de electricidad. ¿Sabías que la industria textil también es altamente contaminante? La ganadería intensiva también es responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los incendios forestales envían grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Como consecuencia del aumento del efecto invernadero y como consecuencia del aumento de la temperatura global, la Tierra está cambiando. De esta forma, cada vez es más común la escasez de agua, la desertificación, la desaparición de lagos o incluso la subida del nivel del mar. En un futuro se prevén consecuencias peores si no tomamos medidas urgentemente. Y en la actualidad, tenemos a nuestro alcance algunas soluciones viables, como el reciclaje, la utilización de energías renovables, el transporte eléctrico, la reducción de envases de plástico... ¿Quieres conocer más? Te las explicamos en nuestro vídeo sobre el cambio climático. ¡Contamos contigo! Recuerda que cuidar el planeta está en tus manos. Ok, alguien que me quisiera compartir si ya antes habían escuchado del efecto invernadero y si no, ¿qué fue lo que les sorprendió más en el vídeo? Y lo pueden hacer por el chat igual o compartiéndolo en el micrófono, uno o dos. A mí lo que me sorprende, bueno, ni me debería sorprender, es cómo ha crecido, ver que cómo han crecido las industrias y aún los detallitos más pequeños de la casa contribuyen al medio ambiente, ¿verdad? Y qué bueno que estemos en esta reunión para que nosotros aprendamos a quitar todas esas cosas que de veras que... También nosotros tenemos culpas, no tanto las industrias y todo eso, ¿verdad? Otra de las cosas, pues, es de que... Sí realmente estamos deteriorando todo lo que hemos visto ahorita, pues, ¿verdad? Y que todas, pues, hagamos conciencia de lo que está pasando, ¿verdad? Gracias. Gracias por compartir. María Torres y después vamos con Emilia. Hola, buenos días. Yo ya había escuchado más o menos algo del efecto invernadero, pero ahorita me asombré mucho al mirar que cada vez es más contaminación por cualquier cosa que tal vez son... Dicen la ganadería, pero de la ganadería vivimos. Y un dato curioso fue de que dicen que usar más cosas eléctricas, por ejemplo, ahorita yo miro que está saliendo mucho carro eléctrico, pero la otra vez escuché un documental donde decían que los carros eléctricos contaminan más que un carro normal, porque decían que para que los carros eléctricos funcionen hay que quemarlo doble de combustible porque es como va a funcionar la electricidad. Entonces, yo estaba pensando, entonces, ¿por qué si es más malo? ¿Por qué nos hacen creer que tal vez los carros eléctricos son la solución cuando dicen que son más contaminantes que un carro, que el combustible? Entonces, me quedé como que, wow, y ahorita lo mencionan que la electricidad, ¿no? Pero digo, wow, a lo mejor ya es lo mismo, pero sorprendente el mirar que todo causa efecto en causas y efectos casi en todo lo que consumimos. Gracias. Muchas gracias y vamos con Emilia y pasamos a la siguiente. Sí, yo también había escuchado, pero lo que me impresionó más ahorita fue las temperaturas y los patrones en el planeta. Ahora, si vemos en el dibujo de... Lo siento, estoy emitiendo personas y a la vez estoy tratando de explicar. Ahora, si vemos el dibujo de la derecha, este está demostrando el vínculo del cambio climático con la formación de nuestras tormentas severas. Ahora, si pueden ver esas dos masas. Ahora, porque el planeta está teniendo estas temperaturas que están subiendo, está causando que el vórtice polar sea inestable. Entonces, ya no gira en su circulación normal, está fuera de control. Las temperaturas en la masa de aire frío, de aire frío y aire caliente no tienen la misma temperatura. Entonces, están teniendo temperaturas más altas y al juntarse están haciendo este tipo de shock que ya no permite que el chorro, el corriente en chorro siga su patrón natural. Entonces, hace que suba y baje. Esto manda las temperaturas frías en lugares donde no tenían. Las temperaturas calientes suben a áreas del país y del planeta en donde no veían esas temperaturas calientes. Y así es como está exacerbando nuestras tormentas de invierno en estos lugares y causa todos estos otros problemas como apagones de luces, congelamiento y todo esto que pone en riesgo a nuestras vidas, a nuestras comunidades. Y sí, ese es básicamente mi resumen de cómo esto está siendo impactado. Muchos de ustedes se preguntarán qué podemos hacer. Solamente soy una persona, el problema es muy grande, qué es lo que yo puedo hacer. Bueno, una de las cosas más poderosas que podemos hacer es platicar acerca de este tema con las personas que están alrededor de nosotros porque es muy importante platicar acerca del tema, pero también el tener esas conversaciones es una herramienta de poder porque así podemos hacer una diferencia y asegurar que nuestras comunidades y familias puedan estar mejor. Hay que recordar que el cambio climático sí está pasando y no es algo que podemos como poner un stock definitivo porque las actividades que están produciendo estos gases, este efecto invernadero son actividades que nosotros tanto también dependemos de lo que ellos están produciendo. Así es que hay que recordar que los efectos del cambio climático están afectando a nuestro planeta, pero los que sufrirán los impactos y serán más afectados somos nosotros, los seres vivientes que vivimos aquí. Así es que hablando con los que están alrededor de nosotros, podemos cambiar las opiniones acerca del cambio climático porque a través de esas conversaciones puede resaltar los impactos que este está teniendo en cada uno de nosotros y podemos unirnos y así tener una voz más unida que puede que vocaliza las necesidades que tiene la comunidad y que son los recursos que nosotros necesitamos para poder afrontar estos cambios, para mitigar estos impactos en nuestras familias. Pero también es importante que traigamos esa voz de unión a los representantes políticos que tienen aún mucho más poder de abogar por nuestras comunidades, por nuestro planeta a través de medidas legislativas que ayudan a minimizar estos impactos negativos. La segunda cosa que podemos hacer es informarse que hay que seguir educándonos a nosotros mismos acerca de los diferentes impactos de diferentes maneras en que nosotros podemos ayudar al planeta y así a la vez ayudarnos a nosotros mismos involucrándonos con organizaciones que se enfocan específicamente en la justicia climática y la otra cosa también es reflexionar cómo nuestras actividades que nosotros hacemos, nuestras costumbres están contribuyendo o ayudando al planeta al igual. Bueno, vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo en el área metropolitana de Portland? Háblese Monoma, Washington, Clackamas County y Elizabeth nos va a poner la pregunta en la pantalla para que votemos. Le demos click. Entonces, vamos a... Ok, espérame, ¿se puede? Ahí está. Entonces, vamos a ver si llevamos menos de un año o entre uno y cinco años, cinco a diez años, diez a quince o más de quince años. Entonces, vamos a votar a ver para saber un poquito cuánto tiempo llevamos acá. Entonces, le dan sumir y ahorita nos van a dar los resultados. A ver, ¿de cuánto tiempo llevamos en esta zona? Y a ver, ¿cuánto conocemos un poquito del clima de acá? Yo llevo entre... Bueno, yo llevo catorce años, como dije. Entonces, wow, sesenta y siete por ciento lleva más de quince años. ¡Wow! O sea, conocemos bastante el clima de Portland. El once por ciento lleva diez a quince y entre uno y cinco años únicamente el veintidós por ciento. Entonces, nadie menos de un año. Entonces, quizá para aquellos de uno a cinco años ya experimentaron algunas, algunas de las, las tormentas o de las, de los cambios climáticos de la zona. Entonces, como algunos ya lo conocen y bueno, la gran mayoría lo conocen. Para aquellos que llevan uno a cinco años, creo que se alcanzaron a experimentar la, las tormentas, la tormenta de nieve que tuvimos en el dos mil dieciséis donde nos llevó cinco a seis horas, siete horas, muchos de nosotros llegar a las casas porque nos cayó una tormenta. Eh, lo que les voy a mostrar ahorita son cosas que se mostraron en, en las noticias la semana pasada que dice que en este diciembre y en este invierno que viene las temperaturas particularmente de la zona noroeste van a bajar. O sea, tenemos que anticiparnos a que las temperaturas van a ser aún más bajas y cada año ha sido bajas pero van a ser aún más bajas. Vamos a, a ver eso como nos afecta entonces vamos a prepararnos para ello. Ahora, y una cosa que quería decirles es que la idea no es que nos llenemos de miedo sino que que aprendamos de que bueno esto es una realidad que nos está tocando vivir que ciertamente tenemos que hacer algo para de nuestra parte para controlar más y más el cambio climático aunque no la está ganando y que es una realidad que vivimos entonces como nos preparamos para ello. Entonces tenemos que anticipar que este año va a ser mucho más frío que en los años anteriores y en los años anteriores ha sido frío. Adicionalmente va a ser un año muy húmedo o sea va a estar va a llover aún más. Les cuento unos datos por ejemplo Portland es una de las ciudades está dentro de las cinco ciudades más lluviosas del país es con cinco pulgadas más que el promedio del país en el país en promedio llueven unos cuarenta y dos pulgadas pero en Portland llueve cuarenta y siete pulgadas al año y de esas cuarenta y siete diecisiete pulgadas en promedio suceden en noviembre que es el mes más lluvioso del año o sea ya mismo estamos en el mes más lluvioso así que preparémonos para eso y otro otro dato interesante es que en Portland llueve alrededor de unos ciento cincuenta y seis días al año entonces esas son cosas que son nuestra realidad y hemos venido viendo que se ha vuelto más extremo ese clima algunos vamos a hablar de dos cosas uno el tipo de los riesgos de las tormentas que enfrentamos pero también vamos a ver qué sucede en nuestras familias cómo nos afecta eso en la parte ah bueno por cierto esto esta presentación les va a llegar a ustedes por correo junto con la grabación así que seguramente no me va a tener en algunas diapositivas porque porque ustedes lo van a recibir pero y y porque tengo cincuenta y cuatro diapositivas para mostrar y quiero tratar de cubrirlas a todas y dejar de pronto un espacio para preguntas entonces las el tipo de tormentas que tenemos quiero hacer una distinción entre los huracanes y los tifones o sea son huracanes y tifones son lo mismo es el mismo fenómeno de de tormenta con una velocidad de ciento diecinueve kilómetros por hora la diferencia es en dónde sucede entonces si un huracán sucede en el caribe se llama huracán y esos mismos vientos de ciento diecinueve o más kilómetros por hora sucede en el pacífico se llaman tifones sin embargo nosotros aquí en el en el noroeste no no experimentan vamos tantos tifones pero si de vez en cuando esas ráfagas de viento fuertes que nos que nos quiebran los árboles y nos tumban las redes eléctricas y todo eso no entonces tenemos esas ráfagas de viento tenemos diluvios tenemos tormentas eléctricas aunque menos cantidad hemos tenido tormentas de hielo tormentas de nieve granizadas y bajas temperaturas que a veces la temperatura está súper baja pero el sol está ahí no pero la temperatura se mantiene súper baja y como les comentaba esto lo tomé de todas las diapositivas la mayoría de ellas las tomé de weather.gov y ahí abajo está el link en caso de que ustedes quieran bajarlas y quieran imprimirlas para para las algunos de ustedes sé que son trabajan con organizaciones entonces si usted misma las quiere bajar e imprimirlas para sus comunidades pues ahí tienen el link donde la pueden bajar bueno antes de continuar quiero hacer otra pregunta entonces vamos a votar nuevamente ustedes o alguien que ustedes conocen han pasado por un desastre debido a un evento climático de invierno entonces vamos a votar sí o no entonces Elizabeth nos va a poner la pregunta si se han experimentado yo les voy a decir que sí en el 2016 cuando tuvimos ese chaparrón de nieve que nos dijeron que iba a llegar a las 6 de la tarde y de un momento a otro llegó a las 3 de la tarde que no alcanzaron los niños a llegar a la casa que yo no alcancé a salir del trabajo y nos tomó 7 horas de llegar a la casa pues fue un desastre a mí me tocó dejar el carro tirado gracias a Dios tenía zapatos tenis en mi carro y tenía sombrilla y tenía chamarra y tenía todos los elementos y logré llegar a mi casa caminando Emilia veo tu manita levantada cuéntame en el 2008 también hubo una como por dos semanas fue la primera que me tocó a mí me recuerdo que mi mamá nos estaba visitando por primera vez de México y mi esposo le dijo no se preocupe suegra se va a quitar en 2-3 días y duró dos semanas y mi mamá estaba que se moría de pánico pobrecita de ahí nos prometió que jamás regresaría en invierno y lo cumplió ay sí me acuerdo ese también fue mi primer fue mi primera novedad a 80% nos dijo que sí entonces vamos a preguntar vamos a preguntar si quieren ponerlo en el chat pues este Emilia ya nos compartió su incidente a mí me sucedió lo mismo fue el primer año que yo estuve estaba en este país y sí también dos semanas ahí enclaustrada además yo vivía en un lugar donde habían pendientes de que imposible salir entonces si quieren escriban en el chat algún otro episodio o si alguien quiere compartir su propia experiencia por favor levante la mano o tome el micrófono y compártanos una experiencia que hayan tenido con Invernal ¿alguien? yo adelante yo a mí me pasó que yo me transporto en bus público y en esa ocasión el chofer del bus se pasó la parada de staff y derrapó el bus entonces yo traía a una niña traía a mi sobrina de la mano porque o sea le hice la parada ya se tenía que haber detenido entonces en el momento de que él hizo la parada repentinamente yo solté a la niña yo caí encima de un pasajero me lastimé la mano me lastimé la cadera y tuve que ir a parar al paralítico al al este al quiropráctico al doctor o sea fue fue terrible o sea esa experiencia del hecho de de que pues las calles estaban llenas de nieve sí gracias Dalila sí no es un evento difícil y seguramente aquí habrán muchos que han experimentado algo así este y seguramente de eso algunos aprendizajes quedaron no sé algunas cosas por ejemplo en mi caso para tu pueblo de la lluvia bueno la nevada esa a mí me quedó clarísimo que yo no sé manejar en nieve así que ni para qué le intento en el caso de Dalila alguna alguna cosa te quedó de qué área es diferente de que no me no me levantaría hasta que el autobús esté completamente parado porque los choferes seguramente no saben detenerse en esta situación de que eran choferes nuevos entonces la próxima incluso aunque no hay nieve me paro me paro hasta que se haya detenido el hecho de que se aprende de la mala experiencia que se tuvo porque aún continúa en el bus pero lo que hago ahora es de que ok hago la parada si no se para no me paro y en esa ocasión no en esa ocasión o sea yo le hice la parada me paré porque ya estaba lista para salir y este o sea se estacionó repentinamente entonces o sea yo fui a caer casi encima de muchas gracias muchas gracias ya eso con todos aprendemos si así es bueno vamos entonces a entrar a cada una de las de las de estos eventos climáticos entonces una de las cosas que les quería mostrar es que esta es una escala de cómo se mueven los vientos en Portland el promedio de vientos es de 7 millas por hora o sea es poquito digamos aquí un aire un aire ligero el día de hoy estamos a 3 millas por hora hoy no está haciendo tanto viento y en eso es lo que nos mantenemos la mayoría del año sin embargo a veces tenemos estas frisas que ya van ligeras que se mueven los árboles pero si tú estás en la montaña caminando una brisa de 12 millas por hora es alto o 19 kilómetros por hora es alto a mí me tumba porque yo soy chiquita a mí me tambalea una brisa de una brisa ligera de 12 millas por hora sin embargo aquí en Portland como les digo el promedio es 7 lo más alto que ha llegado a haber en Portland fue en 1981 con unos vientos de 67 millas por hora que eso puede levantar a una persona o sea el viento se la lleva o la tumba o la levanta o la tira aquí el promedio así lo máximo que llega podría ser unos 25 que ahí es donde vemos que los árboles se caen se parten los postes de la luz se parten y vemos ese tipo de problemáticas entonces es importante no subestimar el viento y una de las cosas que debemos tener en cuenta es que tenemos que preparar nuestros hogares para eso y por ejemplo si vivimos en casa entonces chequemos cómo están las condiciones de las ventanas las persianas y si hay objetos sueltos por ahí y también los árboles los árboles si hay un árbol grande que además está viejo es preferible cortarlo se hace una llamada a los condados que ellos hacen esos mismos cuando el árbol ya está en peligro de caerse es mejor hacer la llamada para que ellos lo corten así que nosotros ni siquiera tenemos que pagar por eso si ya es que digamos el árbol pertenece al vecino y nosotros vemos que el árbol está viejito pues hablamos con el vecino para que él lo corte o haga la llamada o miramos a ver cómo pero es importante porque un árbol puede destrozar una casa ahora estamos dentro de la casa pues es importante que si hay muchos vientos pues que nos hagamos hacia el interior y alejado de las ventanas por si se parte un vidrio pues estamos alejados de la ventana ahora digamos en casas rodantes pues número uno no se recomienda manejar cuando hay vientos fuertes porque les comento un viento de de 90 millas por hora puede levantar un carro pero eso no lo vemos aquí en Portland nada más se les paso la información pero sin embargo un viento de 30 que si es fuerte pues va a desestabilizar esas casas rodantes ya sea que esté en carretera o esté en una en un parque de trail entonces es importante en un lugar de esos pues buscar refugio irnos a buscar refugio este para evitar ese tipo de de riesgo ahora si tenemos casa o apartamento y si tenemos cosas en el jardín o en el balcón debemos almacenar todos esos esos objetos sueltos yo tengo un balconcito chiquitito donde tenía dos sillas y ya las recogí ya las las traje para adentro porque en un viento de eso las sillas se van a volar y si ha pasado yo he visto cuando yo vivía en casa antes una mesa que era de metal o sea la mesa era de metal en uno de esos vientos fuertes la corrió no la levantó pero la corrió entonces esos muebles de patio los equipos los juguetes que a veces tenemos los botes de basura trampolines es importante asegurarlo bueno y conduciendo no sé si yo tenía un carro chiquito ya no tengo carro pero yo tenía un carro chiquito un pit y no sé si a ustedes les ha pasado pero eso que vas manejando a tu normal por decir algo 50 millas por hora pero con un vientecito se te desestabiliza el carro no sé si te haya pasado pero bueno entonces si hay viento o sea una vez identifico vientos enseguida poner más distancia con el carro del frente tener las dos manos en el volante porque un viento puede hacer volar mover mi volante y reducir la velocidad es importante y bueno y tratar de pues no estar atento de si cae un árbol o si hay alguna línea eléctrica caída no pasar cerca no pasar cerca de ella parar todo eso ¿no? eso es importante en términos de los de los vientos ahora vamos a entrar a hablar un poquito de las lluvias entonces aquí a mí me da mucha risa cuando vi este este gráfico porque la única que yo conozco es la de la mano derecha las lluvias y en esa categoría yo sabía de lluvias y lluviznas lluvias y chaparrones eran como mis tres categorías ¿no? aquí hay esa categoría el drizzle ¿no? aquí el drizzle es así como que no te moja casi que es una es una lluviznita súper ligera yo no conocía eso porque yo soy de una ciudad de yo soy de Colombia originariamente y viví en México ocho años antes de venirme para acá y la lluviznita pues eso no me tocaba me tocaba la lluvia de adveres y la lluvia normalmente se sucede cuando la temperatura es por encima de los 38 grados centígrados ahora cuando las temperaturas en el ambiente son menos de 32 grados centígrados es cuando se empiezan a producir las la nieve ¿no? mientras tanto si es por encima son gotas de agua y la lluvia eh este la lluvia no cuando es caliente pues no se va a congelar en el piso estas que llaman cheviz se se guisca que no conocía esa palabra este cuando la 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 temperatura está por debajo de 32 grados este se congela antes de llegar al piso y la nieve es cuando estamos por debajo de 32 grados entonces no sé si recuerden algunas unas lluvias de estas de nieve que estaba nevando así fuertemente creo que fue el año pasado pero la el suelo estaba estábamos a 32 33 grados entonces esa nieve no se queda esa nieve se 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 caliente y se va como a entonces es importante monitorear como esas variaciones de de la temperatura y pues nuestros meteorólogos a veces son muy acertados y a veces no ay tengo que levantar mi mano por equivocación este ya se voy a quitar en un momento entonces los meteorólogos de 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 esta zona a veces son acertados pero a veces no y realmente no depende de ellos ellos dependen de los sistemas que están en están en 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 los software y en todo eso no y en sus satélites pero bueno es importante monitorear eso para tomar decisiones acerca de si voy a manejar o voy a usar otro medio de transporte o sencillamente me voy a quedar en la casa o qué voy a hacer ahora les quiero preguntar ahora y vamos a volver a votar ¿cuándo es más peligroso conducir después de una tormenta de nieve o después de una lluvia helada ¿qué creen ustedes? entonces vamos a votar ¿qué es más peligroso? manejar una tormenta tormenta de nieve la primera es tormenta de nieve no de hielo y la segunda es lluvia helada o sea o lluvia de hielo entonces este es nieve o hielo la primera o sea la primera ahí dice tormenta de hielo pero es tormenta de nieve entonces vamos a ahí vamos a votar a ver si ya tenemos resultados ¿qué es más peligroso? conducir en una tormenta de nieve o una helada ¿tenemos resultados? en una lluvia helada correcto es más peligroso déjame nada más anoto de este datico 75% en hielo y 5% en nieve bueno ¿por qué es más peligroso? vamos a ver vamos a empezar con las tormentas de nieve ciertamente las las tormentas de nieve pues son 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 de gran impacto y tenemos que tomar decisiones al respecto es importante manejar despacio como les digo yo traté se los juro que yo traté pero definitivamente no puedo manejar en nieve o sea me muero del nervio o sea casi que me siento y ya estoy temblando así que yo personalmente no tengo esa experiencia así que decido usar transporte público caminar protegerme bien antes de salir a manejar yo ahora si la persona no tiene otra opción lo que se recomienda es que manejar muy despacio no usar lo que llaman el cruz control o sea o el control automático de velocidad sino tener full control total de la velocidad del carro y siempre tener espacio suficiente entre vehículos porque si hay nieve aunque el carro frene la nieve nos va a arrastrar un poquito más no va a tener la misma fricción que si fuera sobre el asfalto entonces es importante frenar y como les digo es bien importante tener como un equipito de emergencia en el carro yo como les dije tenía mis tenis tenía una una sombrilla tenía una buena chamarra tenía agua entonces caminé siete horas a mi casa pero llegué otras personas tuvieron que quedarse en el carro no sé si se escucharon en las noticias aquellos que llevan más de cinco años aquí tuvieron que quedarse en el carro y habían el equipo de emergencias o la gente que salió a la emergencia empezó a repartir en partir comida porque la gente se quedó en el carro y no podía salir hasta que llegaron carros para recogerlos pero hubo muchísimos carros tirados y tardó como tres días en que bajara la nieve la verdad yo me asusté mucho porque tuve que dejar el carro tirado y caminar y la nieve la lluvia la nieve se sentía como agujitas pegándole a uno así porque el viento era fuerte también entonces es importante estar preparado ahora aquí es donde venimos que la lluvia es más peligrosa que la nieve porque se forma el hielo en el pavimento y no lo vemos entonces además ocasiona la caída de ramas la lluvia es más pesada la nieve como es polvorecita se cae eventualmente pero la lluvia son hielo en las ramas entonces se vuelve la rama más pesada y es ahí donde empezamos a ver que se caen ramas de árboles en las cuerdas y cosas de ese tipo entonces no dejemos que el hielo negro nos tome por sorpresa entonces es importante no solo a la hora de manejar sino de caminar ¿no? hay unas cositas que se llaman yo no sé cómo se llaman en español porque yo nunca las conocí en español Elisa si tú me puedes ayudar los jack track o ice o sea esas cositas que ponen los pies muy buena pregunta son como tipo cadenas que hay para que ven que hay cadenas para las sientas de los carros pues esas son cadenas para los zapatos de nosotros y las ponen por abajo exacto gracias esas cadenas y hay otros sistemas micro spikes creo que llama también no sé la palabra en español ayudan a quebrar el hielo ¿no? pero aún así no son ciertos totalmente seguras tampoco es preferible quedarse en casa con una tacita de chocolate caliente si se puede y si no pues buscar la medida y tratar de esquivar el hielo es preferible caminar sobre nieve que sobre el hielo ¿no? veo la mano la mano de Flor levantada adelante Flor a mí me tocó vivir una experiencia de que manejando la lluvia cae y se tela esa para mí fue la experiencia más más tremenda que tuve porque era la hora de salir del trabajo y me sentí así como que no aquí aquí me quedo aunque estaba heladísimo pero esa fue la experiencia más horrible que tengo sí la verdad si el hielo es muy complicado con la nieve uno como que medio la bandea ¿no? pero con el hielo sí es como más complicado el asunto entonces es importante sí como hiciste muy bien edith adelante oh buenos días yo recuerdo la primera tormenta que que estuve y yo estaba tan ilusionada porque yo venía pues de un país de mi sitio que era tropical en Perú entonces me fui a trabajar y cuando regresé bajaba una una pequeña lomita y en la nieve dije estaba tan emocionada pero no había guardado la yo no tenía no sabía manejar en nieve en eso bajo la lomita y el carro se fue como jabón gracias a Dios que me 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 puse bien pegadito a la baranda y no llegué a la vía donde pasaban todos los casos y me quedé ahí y vino la grúa como estaban tan ocupados o sea tuve que regresar al sitio donde estaba y esperé a la grúa ahí como ocho horas hasta que recién llegué a mi casa con la grúa y el carro fue una cosa de de terror así que yo tengo respeto si no manejo en lluvia ni hielo ni nada gracias ese tipo de experiencias difíciles algo nos enseñan ya sea lo haremos diferente o tomamos medidas diferentes para si tenemos que hacerlo pues lo hagamos preparados bueno algo interesante que no sabía yo y que encontré es que porque se congelan los puentes primero entonces porque resulta que como no hay nada por arriba ni por abajo pues hay más estructura expuesta al frío por todas partes está el aire frío y sucede que no se congela uniformemente sino dependiendo si si hay la sombra si hay un árbol que inclusive le está dando más le está dando un poquito de calor entonces de pronto las sombras o el rayo solar no le permite que se congele o depende varía dependiendo de la ubicación del puente pero aprendí que inclusive los puentes son más peligrosos porque se congelan primero eso es algo que no sabía yo pero bueno vamos aprendiendo bueno como les decía cómo prepararnos pues cortar las ramas que vemos débiles de los árboles y eso lo podemos ver antes de que se congelen si ya están quebraditas de una vez quitarlas si hay alguna rama que está de pronto amenazando una ventana o algo así es mejor podarlas yo no sé si todos sepan esto yo lo aprendí aquí no dejarlos limpiabrisas extendidos sino levantarlos levantarlos yo he visto gente que hasta les pone unas toallitas alrededor o sea hay gente que les pone como unas capuchitas de tela que se hacen en la casa yo no lo había visto pero me pareció excelente idea inclusive he visto gente que les pone tapetes a los vidrios cuando saben que va a caer una nevada en lugar de ir a hacer a raspar el vidrio a la mañana siguiente pues le ponen un tapete en la noche anterior y en la mañana le quitan el tapete quitan la nieve y ya no es tan difícil manejar y pues también proteger los parabrisas quitándose se levantan se les ponen los gorritos que llamamos yo les llamo entonces me pareció esa muy buena idea pero la idea es proteger esas ventanas y las ventanas porque si no al día siguiente pues vamos a estar así quitándole la nieve con esa palita que no la tengo acá pero que es muy útil y nos vamos a estar ahí enfriando tratando de quitarle eso bueno es importante tener comida en los carros y no estacionarse debajo de árboles y tener este digamos los dispositivos cargados digamos su celular cargado antes de estar en el carro se recomienda que tengan hay unos cargadores portátiles entonces tener los cargadores portátiles cargados para que si están expuestos a una tormenta larga no se vayan a quedar sin batería en el teléfono y entonces puedan tener acceso a las llamadas y bueno y como vimos en creo que pasó en Texas y creo que lo mencionaste tú la ley la verdad este que estas tormentas de nieve nos están tomando por sorpresa entonces a veces ocasiona así unos accidentes de tráfico impresionante porque como la visibilidad es casi cero entonces no alcanzamos a ver la distancia no importa cuán distante estemos del carro del frente tenemos que manejar muy despacio porque la nieve nos va a rodar en todo caso entonces a veces se hacen esos 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 accidentes de múltiples carros entonces es importante manejar de preferencia no manejar y en Portland como una ciudad como Portland que lamentablemente apenas estamos empezando a prepararnos o sea yo creo que esta concientización de las tormentas yo creo que sí debe tener unos cinco a diez años pero aquí no había ni siquiera esos camiones que quitan la nieve no había ni siquiera suficientes camiones ahora sí hay lo del asunto de la sal pues es un poco complicado porque la sal daña el medio ambiente daña los ríos entonces hay que manejarla muy estratégicamente para que no vaya a hacer un daño mayor ¿no? y eso es una polémica supremamente grande en nuestra ciudad pero y lo más importante es porque no tenemos carros para quitar la nieve eso es uno de los asuntos bueno ahora una cosa que no sé si sepan pero en Portland los propietarios y residentes son responsables de quitar la nieve de la banqueta o del andén ¿no? que llamamos en Colombia andén y en México lo llamamos banqueta frente a nuestras casas o edificios ¿por qué? porque debemos velar por la seguridad de nuestros vecinos este entonces tenemos que remover las banquetas o poner un aviso de por favor tenga cuidado si no tengo a nadie que quite la que palee la nieve entonces por favor ponerle un avisito por favor camine con cuidado pero es responsabilidad del propietario quitar la nieve ahora es bien importante cuando quitamos la nieve no agarrar palas muy grandes y muy pesadas de nieve porque nos vamos a cansar más entonces mover cantidades pequeñas es mucho mejor que paladas grandes aunque pareciera que al quitar más nieve lo vamos a hacer más rápido realmente nos agotamos más y bueno es importante tener mantenernos hidratados y tomar descansos durante eso bueno y con las tormentas de lluvia vienen las las nieblas densas que no alcanzamos a ver nuevamente disminuir la velocidad inclusive retrasar el viaje cuando es necesario el otro hace como unos 15 días yo vi en un apartamento ahora y estaba tan densa tan densa la nieble que no veía el edificio al frente entonces imagínense caminando pues no alcanzamos a ver no solo los carros sino a veces no siquiera vemos las líneas entonces este reducir la velocidad para para evitar accidentes bueno ahora vamos a entrar a hablar de los problemas que causa el este clima invernal entonces desde las inundaciones movimientos de tierra caída de árboles las líneas eléctricas caídas y por lo tanto cortes de energía que nos da como consecuencia la intoxicación por monóxido de carbono y si no tenemos como calentarnos entonces viene la congelación y la hipotermia resbalones y caídas en el hielo accidentes de tráfico transporte público retrasado y depresión y ansiedad que es un tema que a veces no abordamos pero es parte también de la problemática del clima es algunas de los de las presentaciones de acá las pueden encontrar en español en publicalerts.org o rg diagonal winter rayita weather esto también lo pueden bajar de allá si quieren directamente no todas pero algunas bueno entonces que lo primero que sucede estamos hablando de las inundaciones en Portland no tenemos un altísimo riesgo de que se se desborde el huilame no pero si pasó si ha pasado este creo que sucedió no sé como en 1800 no ha sucedido o no alcancé a notarlo pero si sucedió antes pero no no tenemos un alto riesgo de eso sin embargo si hay riesgo de que se hagan estos yo les llamo piscinas estos pozos peligrosos de agua donde donde pasar un carro dependiendo del tamaño del carro la altura del carro pues se puede ser peligroso entonces la idea es tratar de manejar en superficies altas no conducir sobre el agua o en el agua y mantenerse informado de cómo están cayendo esas inundaciones esas lluvias repentinas ¿por qué? porque es un dato que yo no sabía tampoco y me asusté porque una persona puede ser arrastrada únicamente con seis pulgadas de agua en rápido movimiento o sea algo así en rápido movimiento puede arrastrar a una persona y 12 pulgadas que es un pie una cosa así ¿no? en movimiento rápido podría arrastrar un carro pequeño aquí no vemos mucho eso pero a veces vemos esas cuando sobre todo del parque del parque de Forest Park del parque hacia el centro se ven esas esas caídas de agua fuerte y ya no lo vamos a ver tan frecuente pero sí es importante no entrar a lugares donde no conocemos qué tan profundo es el agua si alcanzamos a ver el pavimento va pero si no alcanzamos a ver el pavimento es mejor no meterse voy a mirar un momentito los chats y veo ok que Lisa me está poniendo algunas notitas pero me interrumpas y debo contestar alguna pregunta ¿vale? ok bueno entonces hablamos de eso de las inundaciones vamos a los movimientos de tierra estas fotos son de hace apenas como dos años estos son los movimientos de tierra que sucedieron en el parque forestal no sé no sé si algunos conozcan este puente que esta vía estuvo interrumpida como por una semana en lo que removían este puente arreglaban y ponían el puentecito este nuevo seguro citaban todo el todo el que llaman y pues pusieron algunas contenciones pero este es un caso real que hace muy muy poco entonces esos movimientos de tierra se dan también con estas lluvias fuertes pero digamos si no vivimos en esta zona si vivimos en esta zona pues hay que monitorear eso ¿no? de que tenemos que manejar seguros checar a nuestro alrededor si hay algún movimiento de tierra pero vaya en nuestras casas ¿qué debemos checar en nuestras casas? que porque también se dan movimientos de tierra en las casas con las lluvias entonces número uno identificar si ahí se arman esos pozos esos pozos a veces en los patios en los jardines en frontales si si se ven grietas en las paredes o en las en la parte exterior si se ven cosas como las banquetas levantadas ¿no? entonces eso significa que hay algún movimiento de que un árbol o una raíz se está moviendo eso significa que de pronto el árbol está débil o que está está perdiendo esa fortaleza adentro de la casa también hay que checar grietas en las paredes o si hay puertas que de un día para otro empezaron a chirriar o que está desnivelado o que no se puede cerrar bien eso también puede ser resultado de un movimiento de tierra y hay que monitorear porque las porque debajo de la tierra hay agua también ¿no? entonces hay que hay que monitorear esas cosas ah bueno también se puede ver en las ventanas si las ventanas no cierran bien también puede ser un movimiento de tierra entonces hay que monitorear ese tipo de detalles esta foto fue del 2019 esto es en el norte de Portland miren el tamaño de ese árbol también cayendo sobre la casa y yo he visto casos peores ¿no? pero si hay que checar los árboles alrededor nuestro ahora entonces se caen los árboles entonces ¿qué sucede? o sea los cortes de energía ¿no? como decimos en mi tierra se cuela luz entonces entonces puede ser que un árbol cayó sobre un cable o que sencillamente un poste de energía cayó completamente y eso ocasiona cortes de energía ocurre con cierta frecuencia en Portland y bueno es importante importante no conducir en una zona como esta pues no se debe conducir porque los gol pues bueno puede causar problemas entonces ¿qué debemos hacer en después de un corte de energía? número uno que no me lo van a creer pero no usar velas las velas son muy peligrosas este en mi tierra eso era lo que hacíamos poníamos velas por toda la casa para poder caminar pero aquí no se recomienda poner velas y ya ayer coincidentemente que yo tenía mi altarcito de muertos este puse una vela y puse una foto de mi mami en papel y dije o me quedo viendo la vela para asegurarme que el papel no se caiga o mejor quito el papel de la foto porque eso podría costionar un incendio entonces por eso no se recomienda poner velas y si las usamos porque no tenemos linterna entonces si no tenemos linterna hagamos miremos a ver cómo conseguimos una, dos o tres linternas dependiendo de cuántos miembros de la familia hay en la casa pero tratemos de conseguir linternas en lugar de usar velas ahora si usamos velas la recomendación es estar pendiente de la vela y ponerla en un lugar donde no se vaya a quemar una cortina o que haya unos clínex al lado y entonces esa cajita de clínex se incendió o ese tipo de cosas hay que monitorear todas las cosas alrededor para que no no se se vaya a generar un incendio bueno entonces estamos como se cae la energía pues no tenemos luz entonces ¿qué se cae? no tenemos refrigerador no tenemos calefacción no tenemos wifi ¿no? si teníamos wifi no tenemos entonces pues o sea la cosa se pone crítica en términos por ejemplo la comida del refrigerador dura en el refrigerador hasta 4 horas y en el congelador puede durar entre 24 hasta 48 horas pero realmente más como 24 horas entonces si sabemos nos vamos a ahorita les muestro los links nos vamos a a PG o a Pacific Power o en Public Alert cuánto va a durar este corte va a durar más de 2 horas 3 horas 4 horas entonces tomar medidas al respecto ¿no? este ¿qué vamos a hacer? Emilia veo tu manita adelante sí por ende los que tenemos estufa eléctrica ¿verdad? y microondas ¿cómo vamos a calentar esa comida que tengamos en el refrigerador? hay que estar preparados con comida enlatada comida aparte esta es la solución comida enlatada y qué bueno que le trae esa colación porque hemos visto creyeran o no hemos visto que a veces la gente tiene esas estufitas de acampar ¿no? y las pone en la sala a calentar la comida porque tiene gasecito eso es supremamente peligroso no solo porque ocasiona un incendio sino porque genera un ácido de carbono dentro de la casa y como estás encerrado pues estás comiéndote o estás respirando ese monóxido de carbono entonces eso es supremamente dañino entonces Emilia gracias por decir eso de tenemos que tener comida fácil de preparar y pues sí usar ahora digamos la electricidad no va a regresar en cuatro horas o en un día entonces podemos mirar si nos quedamos en la casa bueno si digamos son doce horas y podemos vivir doce horas en la casa entonces si lo hacemos si somos una familia grande pues pongámonos todos en un mismo cuarto porque el calor humano ayuda el calor humano ayuda entonces entre todos nos abrigamos y con eso no tenemos nuestro calor esparcido por toda la casa sino nos calentamos y obviamente este cuidarnos los unos a los otros y ponernos muchos abrigos ¿no? y importante también checar con los vecinos Laura me dio tu manita cuéntanos fíjese maestra que yo tengo voy a cumplir tres años aquí y cuando llegué yo estaba muy emocionada porque había venido otro estado este y no sé si fue cuando de recién que llegué maestra que hubo una helada de puro hielo este les juro que yo lloraba yo decía porque estoy aquí no duramos como nosotros nomás duramos como tres días o cuatro sin luz pero otras personas pero maestra era algo tan bueno era bonito pero a la vez era triste porque nos acurrucábamos todos porque teníamos tanto frío y luego como dice la compañera tenemos que estar prevenidas porque se acabó la comida y queríamos salir y estaba el hielo resbaloso un un sobrino de mi esposo él venía como tenía trocas que yo creo se podían ir este venía y nos traía la comida pero era tan triste de que a veces nosotros no estamos preparados para lo que para lo que viene y ahora yo le digo a mi esposo sabes que tenemos que tener mucha comida enlatada porque uno no sabe ya nos pasó una vez otra vez yo ya no quiero que pase yo lloraba porque pues yo donde vivo era en California maestra siempre había calor y pues nunca había pasado y aquí te asomaba así hielo teníamos que estar bien abrazados porque ni calentó nada teníamos maestra y después le decía a mi esposo mira estaba feliz porque yo me di feliz que que entre nosotros nos tapábamos y las cobijas y nos dormíamos a las siete porque no había nada maestra ni luz ni nada pero pero mucha gente maestra se puso a poner los textos que dicen y aquí en gurbor varias familias se murieron por por poner los calentó no sé qué eran que tenían óxido de carbono este pero maestra esto ahorita que estoy aprendiendo me siento tan feliz porque digo wow yo de esto nunca había sabido es que estas cosas no sucedían en nuestras tierras así que todos aprendemos con esto y y hay muchísima información yo también yo me sentía un poco uy es demasiada información y de hecho hay mucho más por ver entonces vamos a seguirle este a ver si alcanzo a cubrir todo el material porque creo que nada más me quedan quince minutos ¿verdad Elizabeth? ok ok 20 minutos pero sí ok perfecto mucho mejor gracias yo me estaba poniendo nerviosa bueno entonces miren ah bueno este es a dónde ir para obtener información entonces bueno la mayoría de nosotros pagamos así ¿no? todos pagamos la electricidad algunos condominios son pagados por la por el condominio por la por el edificio pero la mayoría de nosotros recibimos energía ya sea de PG Portland General Electric y el otro es Pacific Power y ambos este ambos tienen páginas donde nos pueden ir diciendo cómo se está comportando esos apagones ¿no? o sea casi que ponen ahí su dirección o su código postal y les va diciendo si vamos a estar allá en tantas horas o tantas horas una cosa que es preferible ir a estas páginas y monitorear que empezar a hacer llamadas el teléfono está ahí pero este la verdad no se recomienda hacer llamadas porque lo más seguro es que los van a mandar a un buzón o a un menú y lo único es que va a ocasionar más tráfico de llamadas y nadie va a contestar el teléfono entonces las páginas web están actualizadas y Public Alerts que Elizabeth va a hablar de Public Alerts más información de cómo obtener información ella va a seguir trabajando estos temas en otros futuros en pláticas bueno entonces hablando de lo que decías de la intoxicación de monóxido de carbono ¿qué pasa con la intoxicación? es que el monóxido de carbono no se ve no se huele no se oye y lo único que lo puede detectar es un detector de monóxido de carbono vamos a ver en dónde se ¿qué pasa? ¿dónde se generan esos? ahorita no les voy a decir qué síntomas ocasionan o cómo detectar que estoy teniendo una intoxicación de monóxido de carbono entonces son dolores de cabeza náuseas debilitamiento cansancio mareo confusión inclusive un desmayo o ver borroso esos son algunos de los síntomas y pues ¿qué hay que hacer? pues ventilar el aire abrir ventanas así preferimos morirnos de frío no nos vamos a morir de frío pero es preferible aguantar un poquito de frío pero que el monóxido de carbono se salga y entonces yo pueda respirar aire puro respiremos únicamente oxígeno y no monóxido de carbono el monóxido de carbono se puede tener como se puede tener en casa como un detector de humo entonces es la manera en donde por ejemplo se recomienda que cada hogar tenga uno para que para evitar este tipo de situaciones como el que dice la compañera que le sucedió a esta familia esa sería la manera ideal de evitar esta situación correcto y lo bueno es que hoy en día los detectores de humo también son detectores de de carbón de monóxido de carbono y algunos vienen con con voz algunos vienen con una alarma fuertísima otros inclusive con unos decibeles supremamente bajo diferentes para las personas que tienen problemas de audición entonces es importante ver eso ahora es responsabilidad de los de los propietarios de las viviendas del del que arrienda la vivienda o el propietario de la vivienda este proveer esos 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 detectores de monóxido de carbono algo que les quería comentar este que nos hace hace como unos diez años las muertes anuales por monóxido de carbono en el país eran alrededor de dos mil trescientas al año ahorita son alrededor de cuatrocientas pero aún así cuatrocientas son muchos de morirse por por intoxicación de monóxido de carbono entonces y qué pasa que si mueren más o menos cuatrocientas pero cuatro mil personas pueden ser hospitalizadas y hasta veinte mil personas pueden llegar a intoxicar veinte mil personas es muchísimo muchísima gente para cuando tenemos no solo el mecanismo de prevenirlo de de controlar la fuente y aquí tenemos de dónde sale el monóxido de carbono de las las fuentes de leña o inclusive esos los lo que les decía calentadores de queroseno o esas estufitas de queroseno adentro de la casa eso es un no 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 lo hagamos porque es muy malo ya vuelvo contigo emilera ahora este el mal funcionamiento de de estufas de gas o electromésticos de gas parrillas en el interior o sea yo creo que a veces hemos visto de que la gente mete la parrilla que tenía afuera en el patio la mete a la sala y ahí cocina eso es eso es lo peor que puede pasar y bueno y motores en marcha en carajes cerrados veo dos manitos una Laura y Emilia Laura tienes algo para nosotros si lo que iba a decir es de que escuchaba que la gente pues si se les iba la luz se iban a su carro y encendían el calentador y terminaban muriendo con el monóxido de carbono protegiéndose de la casa al carro y les iba peor porque muchas familias incluso con bebés murieron así esas historias son muy tristes y me da mucho gusto que ustedes estén aquí para compartir eso porque si son situaciones que hemos visto esa del carro no la había escuchado yo todavía pero gracias por compartir eso porque si es muy triste la situación Marisol si cuando dice de las parrillas de interior se refiere de propeno carbón cualquiera cualquiera de esas produce monóxido de carbón entonces porque porque esas están diseñadas para afuera porque se va al aire o sea lo que nosotros alcanzamos a consumir esos humos que no vemos que no leemos que no escuchamos se van en el aire pero cuando están dentro de la casa están concentradas y nos lo estamos comiendo nos lo estamos respirando entonces no se pueden usar ningún tipo de parrillas de ese tipo de queroseno de esas cosas pero a Brenda ¿te contesté la pregunta Marisa? si te contesté la pregunta Marisa sí, sí, gracias ok, Brenda entonces prender chimeneas ¿es malo también? pues el asunto es que el monóxido se está yendo por la chimenea entonces asegurarse de que no haya ¿cómo se dice? que no haya que esté funcionando correctamente eso sería una cuestión pero sí, sí se puede sí se puede la chimenea sí que puede ok, gracias asegurarse de que el tubo está abierto Elvia veo tu manita una pregunta ¿un generador es también también crea monóxido de carbono? sí, también sí, gracias también esos hay que mantenerlos afuera o sí, yo creo que por ahí había una gráfica de eso a ver si ahorita más adelante los veo pero sí se deben mantener afuera también los generadores porque también son con monóxido producen monóxido de carbono ok, gracias bueno ahora hablando de los detectores como les decía los propietarios de las casas o apartamentos deben instalarlo eso es una obligación de ellos pero entonces cuando suceda supervisar que no instalarlo cerca a las ventanas o a las puertas o a los ductos de aire porque la idea es que detecte el humo o que detecte eso si está muy cerca de las ventanas pues no va a alcanzar a detectar el el óxido el monóxido de carbono importante nunca 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 se deben pintar jamás se deben pintar es importante hacer los test de que funciona y cambiar la batería la mayoría de estos dispositivos empieza a sonar cuando ya la batería le está fallando pero pues es mejor estarlas cambiando cada seis a nueve meses usualmente es el tiempo de que las baterías duran ahí y algo que cuando yo aprendí así uy no pero eso es muy costoso pero hay que hacerlo cambiarlo cada diez años porque después de cada diez años ya el equipo no funciona bien entonces se toma el riesgo bueno entonces y cómo protegemos la familia pues como decía con los detectores cambia las baterías anualmente inspeccionar los electrodomésticos y tener cuidado con esas cosas que producen llamas dentro de la casa ahora una pregunta que Elizabeth me hizo y que fue un poquito difícil de conseguir pero bueno ahí les va cómo puedo conseguir estas bombas de calor que me pueden no solo ayudar en los tiempos de calor sino en los tiempos de frío son estos sistemas ahorita hay un programa en Portland y estos son los digamos las personas que califican para obtener estos sistemas y aquí está la página web de cómo aplicar para ellos pues que la persona sea mayor de 60 años que viva solo y que tenga condiciones médicas que aumentan los riesgos de enfermedades ya sea generadas por el calor o el frío y hay unos programos también dentro de Portland para que se llama Portland Clean Energy Community que también es para eso Elizabeth tú crees que esto fue lo que encontré que es gratis es a través de verde esta es la forma sin embargo encontré también que PG tiene ahorita coincidencialmente un programa pero aún así es costoso que tiene un descuento de 1975 y ahí o sea si aplican antes del 30 de noviembre pueden si no lo tienen pueden mirar pedir un presupuesto gratuito para obtener una de esas de esas opciones las ventajas de estos equipos de estas bombas de calor o aire acondicionado este es que mejora la calidad del aire y que los ahorros realmente son entre el 40 y el 60% de energía y vamos contigo Flor adelante Flor pregunta esto es solamente para casas o también pueden instalarse en apartamentos también pueden son diferentes no se ven diferentes obviamente este 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 es de casa pero los de apartamentos son diferentes entonces si si hay también para eso ahorita vamos a ver si nos da el tiempo vamos a ver un video ah era para casa pero 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 si si se puede y se puede hacer a través de verde o se puede hacer a través de PGE yo si recomendaría checar las opciones bueno no sé que se me hizo el video pero bueno vamos a ver me faltan todavía varias diapositivas y el tiempo se me está yendo así que me voy a ir un poquito más rápido aquí hay una gráfica de cómo cómo vestirse en el frío entonces entre más capas de ropa se ponga uno pues mejor yo la verdad trato de ponerme una una algo muy ligero o sea algo manguita corta abajo y después aunque aquí dice que cuando es extremada fríamente frío tres capas yo la verdad voy de cinco para arriba esa soy yo porque yo soy friolenta entonces este es así más o menos eh uso yo yo me pongo dos medias dos pares de medias por ejemplo y ponerse tantas capas posible taparse los oídos y la cabeza es bien importante ¿no? y la parte facial sin embargo esta esta temperatura puede cambiar o puede afectar la temperatura interna cuando hay viento ¿no? normalmente nuestra temperatura interna pues es el de noventa y ocho punto seis grados Fahrenheit pero si hay viento se puede bajar no importa cuán protegida esté no importa si la temperatura fuera no esté no esté bajo cero o menos de treinta y dos si hay viento se puede sentir como si fuera y eso nos puede dar hipotermia es cuando empezamos a experimentar la hipotermia y la hipotermia ¿qué es? o sea es que empezamos a tener confusión temblor dificultad para hablar así que nos nos trinean los dientes empieza a haber mucha tensión en los músculos entonces es bien importante mantener el cuerpo caliente pero no calentarlo así como de totazo sino poco a poco y empezar con algo desde adentro una bebida caliente primero y luego si pues poner quitar lo que tenemos frío si tenemos algo frío y empezar a poner ropa más caliente afuera y ya después si se pueden poner las cosas para calentar manos y pies pero empezar la elevación de la temperatura desde adentro Elisa me va a saltar esta pregunta me la va a saltar y pues vamos a ver cómo acondicionamos la casa para el invierno lo más importante y como que digo yo que lo más importante es asegurarse de cerrar la llave de paso de afuera o sea todas las tuberías que van afuera a un jardín o al patio de atrás o lo que sea asegurarse de cerrar esa llave de paso porque si no se cierra esas tuberías de afuera se congelan y entonces pueden quebrar la tubería adentro y ahí se daña el tubo y entonces es peor porque tenemos una intundación entera entonces una pregunta que les iba a hacer es ¿ya cerraron sus llaves de paso en sus casas? que me gustaría hermanitos de sí o no no pero ya lo voy a hacer entonces chequemos porque ya o sea ya este clima amplita a medita aquí con nosotros bueno vamos a votar vamos a votar si ya cerramos esa llave de paso en la casa yo no estoy segura porque mi esposo se encarga de eso pero voy a asumir que no porque no me ha dicho nada preguntemos preguntemos esa yo diría que es la parte más importante le voy a recordar hoy si por favor si usualmente lo hacemos pero es exactamente ahorita cuando está haciendo el cambio exacto y de hecho como sabemos si lo cierran o no no pues en apartamentos no no hay no hay tubería externa expuesta ¿no? bueno lo más seguro es que el propietario si hay tubería se encarga el propietario se tiene que cargar doctor Alejandro adelante no me queda claro lo de la llave de paso o sea ¿qué es la llave de paso? porque si es la llave que permite la entrada de agua a la casa entonces me quedo sin agua en la casa ¿qué es la llave de paso? exactamente excelente dime es la llave que se encuentra fuera de la casa o sea cualquiera de las dos la que se usa en el jardín o la que se usa fuera de la casa que se usa para lavar los carros esas son las llaves que son fuera de casa exacto se les pone como un caparazón eso es cerrarla no nada más ir a cerrar la llave sino se les pone como un caparazón para protegerla del hielo en ese caso serían los grifos que están fuera de la casa ajá así es no la llave principal por supuesto no correcto así sí no es la que la llave que se usa para lavar los carros afuera o la que se tiene en el jardín esas son las que se cubren en el invierno para que no se dañe toda la toda la tubería que se toda la tubería y que por ende pues no tengamos agua adentro bueno gracias por la honestidad 89% dijo que no la ha cerrado entonces vamos a checar eso y aquellos algunos de ustedes ya probablemente recibieron el panquete que Elizabeth les mandó de cómo preparar esa llave de las tuberías ahí están todos los pasos de cómo trabajar eso y si se congela qué pasa y si se revienta qué pasa y todo ese asunto y eso también lo pueden encontrar en esta página web que está aquí arribita y también si sucede en diferentes zonas si pasa en Gresham en Broadwood en Fairview porque esta es la zona de Gresham también llamar a eso bueno y nuevamente aquí esto es repetir cubrir ventanas si está este va dime este ¿quién es? ¿dónde está? Cecilia Guillermo dime Cecilia de adelante ¿es esta? ¿es para las llaves? no no ah ok ah mira ese es un sistema sí gracias 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 porque lo aísla ¿no? perfecto sí gracias gracias por recordarme gracias doctor Alejandro adelante ¿en qué en qué condiciones se recomienda dejar los diferentes grifos aunque sea botando una pequeña cantidad de agua para evitar que se congele el agua y eso mantenga el flujo y que se congele dentro gracias sí eso eso también se me pasó decirlo bueno está aquí en el proyectito que les mandó pero sí digamos cuando hay cuando hay temperaturas muy extremas muy bajas se puede dejar así como una gotita una gotita así goteando para que esas tuberías internas tampoco se congelen entonces sí sí es esa situación cuando las temperaturas son por debajo de yo diría que de 28 28 y bueno y que van a ser por un largo periodo de tiempo ¿no? gracias gracias por preguntar muy importante eso bueno algunas de las cosas que hay para prepararnos es que si vemos humedad o moho en las casas también podemos prepararnos para eso porque ese moho no es bueno para nuestro organismo o sea hay cánceres que se producen por el moho entonces hay que cuidar eso y les quería mostrar un video pero por razones de tiempo no se los voy a mostrar no se los voy a mostrar no se los voy a mostrar ¡Suscríbete al canal!